Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer, juzgado de tus labios Hoy brillas y brillas tan linda Y brillamos juntos entre pestañas divinas Divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Hoy brillas y brillas tan linda Y brillamos juntos entre pestañas Divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer, juzgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan linda Y brillamos juntos Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da Y así, lo que se nos da En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Mándome sus vidas para siempre. Y eso es muchísimo porque, pues, ¿quién quiere unirse con un hombre o una mujer durante todos los días y toda la vida y más en nuestros tiempos? Pues eso es una, pues, vamos a decir, es un acto de heroico. No solamente es un acto de fe, es un acto heroico. Porque para eso se ocupan muchos pantalones y si lo decimos también ahora, muchas faltas también se ocupan para eso. No cualquiera puede ser esposa y no cualquiera puede ser esposo. Y no cualquiera puede casarse. Porque el matrimonio es algo, es algo serio. Y esperemos que ustedes puedan entender y comprender eso, Manuel y Katia. Manuel Vanda y Katia Lucero Cortés han venido aquí a encontrar el matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nada de los presiones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Díganme un pozo alto, ¿eh? Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes el alance del matrimonio, pónganse de frente y tómense las manos y como van a tomarse toda la vida y todos los días, aunque estén viejillos, no, porque no más crecen y va una vía de divorcio, el viejo para allá y hasta para acá. Muy bien, ¿tu primero aire? Sí. ¿Y yo? Yo, Manuel, te acepto a ti, Katia, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en la pérdida. Amar. Yo, Katia, te acepto a ti, Manuel, como mi esposa. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca nos separe el hombre. Bendigamos al Señor, digamos todos. Demos gracias a Dios. Manuel y Katia, ustedes como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, se les coloca el aso, símbolo de la unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberá vivir todos los días de su vida. Hermanos todos, pidamos a Dios que estos esposos que han venido al altar para unirse en el santo matrimonio por la participación del cuerpo y la sangre de Cristo, vivan siempre unidos en el amor que hoy se profesa. En silencio oramos todos por los nuevos esposos. Váyamos a hacer vida el amor que hemos celebrado, el amor de Dios. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendito y que estén bien buenas tardes. 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 ¡Gracias! 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 El igual manera es que invitamos la presencia de los abuelos del novia ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 por ahí otra vez en centro de la piscina para dar inicio con el balzón billete la defensa de la defensa de guadalupe cortés y claudio marina y 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 e y y La presencia también de Francisco Gallegos y Rosario Martínez. La presencia también de Francisco Gallegos y Rosario Martínez. La presencia también de Francisco Gallegos y Rosario Martínez. La presencia también de Francisco Gallegos y Rosario Martínez. La presencia también de Francisco Gallegos y Rosario Martínez. La presencia también de Francisco Gallegos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Echenle agua 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 Echenle 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 ¡Gracias! 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 Continuando con el programa Tenemos a continuación Dicen por aquí Están viendo el mandilón El mandilón Y nos viene por ahí El ramo y el azar Bien preparados Estamos listos por allá Para la comunicación Y estamos listos Vámonos mi chullito El mandilón Y nos viene por ahí Y nos viene por ahí Y es que ellos no me escriben Y les refuelices Y me vacío El mandilón Y nos queda un padre Y nos queda un maldito Y nos queda un parqueo Y nos vemos las listas pañales Y de fe Y nos vemos las listas venides Y nos vemos que el día está inoculado Y nos vemos que el día está inoculado Y nos viene por ahí Y nos vemos que el día estáinado Y nos vemos que el día estáinado ¡Voy, mi novia! ¡Y eso que te espera ella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí están ya las ramitas! ¡Son todas las que hay! ¡Invitamos más! ¡Más ramitas! ¡Invitación! ¡Más ramitas! En el centro de la pista apareció el lanzamiento ¡De David Ramón! El ingeniero del... El sonido está... Soltero, los dos Nomás que está muy largo pero sí está soltero ¡Un minuto! Parece que ya son todas las ramitas Bueno, vamos a hacer el conteo La cuenta de tres Parece que ya son todas las ramitas Vamos a hacer el conteo de esta ocasión ¡Decimos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Vamos nuevamente! ¡Decimos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Vámonos! ¡A la una! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las dos! Ador, riendo, son los asesoros. Vemos a los novios, vamos a hablar dentro de la pista. ¿Dónde están los novios? Juan y Katia, ¿dónde están? Ahora, Raúl, ahora. La gente está pidiendo el beso. Beso, 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 beso. Ay, qué guión. Otro, 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 otro. Se llama y se la enviamos bonito Se llama y a vete como suena Dice Calla por sus paderos Ya le pude Y a ver Que se acampan y acaban 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 Ya no me olvidas corazón Que se acampan y acaban Que se acampan y acaban Que se acampan y acaban Una cita de chupers Que se acampan y acaban Ya se acampan y acaban Ya no hay de piña ni melón Abre tus alas y a volar De un pichoncito en cerdo En esa noche queremos seguir Y a todos los demás De un pichoncito A la rogacita de pequeña Que nos acompaña en esa noche A los varios de felicidades Se llama a las once Y es a las once de la noche Y como se la dice A la rogacita de pequeña Y a la rogacita de pequeña Que se acampan y acaban 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 Que se acampan Que se acampan Que se acampan ¡Adiós! Cantando te apasionando por mi vida Cantando te apasionando por mi vida ¡Adiós! ¡Diablo, cero, juega la noche! Código de la noche ¡Oh! Arrázase de la noche te hablo a dormir rigol Oíe la voz de tu amante que apasionás MII Mira que loco perdido en la calle me halló Y ya sabí dulces sueños por ti olvidó Y ya sabí dulces sueños por ti olvidó Y ya sabí dulces tu amor que te ha apasionado Solo venido en la calle con mi botella Cantando con guitarra decepcionado Y ya sabí dulces tu amor que te ha apasionado Y ya sabí dulces tu amor que te ha apasionado Hoy que te quiero apasionar esta noche de los temas Cesar Villena, Virgen de Panamá Y el centro del caballito y a bien de bonito, dice Y ya sabí dulces muchachos Hay amor Y este no hay en el caballito y hay miedo Y aunque se toque tu amor ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 A los muchachos de la Crema de Jensas Te estamos bien apretados Charles Music Tú mueres muy bien los ojos y la cadena no es arrozura Tú mueres muy bien los ojos y la cadena no es arrozura Y a las razas que no vienen se quedan y escasca Échale con par Se viene, pijere, viene y cosete Y luego le dice a la niña Ay chiquitita, niña me lo echame tu mamá Como dije yo, papame Ay chiquitita, niña me lo echame tu mamá Como dije yo, papame Ay chiquitita, niña me lo echame tu mamá Como dije yo, papame Ay chiquitita, niña me lo echame tu mamá Como dije yo, papame Y ya baila Y el pico es el de Guayán Y ya baila ¡Aleluya! ¡Gracias y guay! ¡Mil felicidad! ¡Y ya baila! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otro beso! Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Nos dimos todo lo que se nos da